Andanada de críticas al plan de contingencia y una grave denuncia. ¿Se esconde un fenomenal negocio detrás de la noble premisa de ayudar a los pobres? El tema estalló en la legislatura tres meses después de su puesta en marcha. El ya célebre plan de contingencia, denominado Jujuy Asista y Reactiva, ideado por el gobernador Gerardo Morales en persona, fue eje del debate en la última sesión de la Cámara de Diputados. El gobierno envió al recinto tres polémicos decretos que le dan forma al plan. El primero le da órdenes a los ministros, indicándoles qué hacer en medio de la crisis. ¿Hace falta para eso una ley o un decreto? Fue la principal crítica de la oposición. Este decreto no dice nada, el plan de contingencia no tiene nada. Por supuesto que el ministro de Seguridad tiene que arreglar las comisarías. Por supuesto que la ministra de Desarrollo Social tiene que arreglar la prioridad del sector más pobre. Por supuesto que la ministra de Educación tiene que atender los sectores vulnerables. No hace falta crear un programa. Si hay que instruirlo, hay que decirle, hay que enseñarle al ministro del turismo que tiene que trabajar en la promoción y desarrollo de las pymes turísticas de Jujuy. Yo me pregunto, ¿y en qué estuvo trabajando estos tres años? Si no eran las pymes turísticas de Jujuy. Porque Jujuy, el 100% de lo que hace el turismo son pymes. Entonces, ¿a quién estuvo ayudando? El segundo es el más polémico. El gobierno habilita a los ministerios a realizar compras directas por montos millonarios sin ningún límite, eludiendo todos los mecanismos de control que las leyes prevén. Así, si un ministro lo desea, puede invocar el plan de contingencia para asignarle negocios millonarios al empresario que él desee, sea real o improvisado, pagándole con la enorme caja de dinero que habilita el plan. Los más desconfiados creyeron ver allí una enorme oportunidad de negocios para amigos del poder y una posible fuente de recaudación en la antesala de una nueva campaña electoral. Cuando se acercan las elecciones, yo quiero que el gobierno lo vaya bien. Yo creo en la transparencia de muchos funcionarios, pero no quiero que la gente piense que esta liberación para poder comprar directamente en sumas carrafales sirva para tapar, como diría la gente, yo pienso, como diría la gente en la calle, están queriendo destinar plata para la campaña política porque se acercan los tiempos. Venimos a descubrir que trae otro decreto adosado y atrás diciendo que, bueno, ya no se van a cumplir por la emergencia leyes que hacen al estricto control de las licitaciones, de los montos de licitaciones, de cómo se hacen las contrataciones del Estado. Porque, como dicen, estamos en emergencia, necesitan tener las manos libres para aplicar todos los millones que necesitan contratando empresas, etcétera, etcétera. Lo cual le va a incorporar a todos estos programas esa cuota de suspicacia que vamos a poner todos porque decimos, y entonces, ¿a quién le dan la obra? ¿A quién le otorgan la licitación? Estamos en crisis, estamos en contingencia, exceptuemos la aplicación de todos los mecanismos de control, de licitación y hagamos lo que queramos con la planta y nosotros vamos a determinar cuáles son los centros más vulnerables. Nos están pidiendo y van a aprobar por mayoría simple un instrumento legal que exceptúa la administración pública de esta gestión, de lo normal, de lo articulado y de lo que significa en las herramientas básicas de control y de lo que ha predicado en la gestión, la transparencia. El tercer decreto cierra el círculo. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tendrá la facultad de reasignar todo tipo de partidas, sacándole recursos a cualquier área para asignárselos al plan. En resumen, se trata de eludir controles y asegurarse la caja, afirman. El gobierno, que dice pregonar la transparencia, hoy se saca de encima cualquier posibilidad de observaciones a la forma en que va a usar los recursos de todos. No estaremos abriendo las puertas para manejar discrecionalmente los fondos del Estado para beneficiar a los amigos del poder, para contrataciones con el Estado con la excusa de solucionar los problemas de la emergencia de la gente. Y este gobierno que pretendía, o que ha llegado al gobierno con las banderas de la transparencia, con las banderas de cuentas claras, está entrando en un terreno muy escurridizo, muy pantanoso, que es empezar a gastar el dinero del Estado conforme la voluntad del administrador y no las reglas que se han impuesto ellos mismos, no solamente como bandera electoral, sino que además son las que rigen la vida del Estado. Todos los decretos fueron aprobados por el oficialismo pese a las críticas de la oposición. Ahora, los ciudadanos jujeños deberán rezar y tener fe en que los ministros Juan Carlos Abudro, Lizada Galfré, Federico Posadas y Solda Calcina, entre otros funcionarios, coordinados por el gobernador Gerardo Morales, utilicen responsablemente los recursos de todos los jujeños y rindan cuentas de cada uno de sus gastos.